La magia y los ritmos Ya se va a dar cita nuevamente en el mes de junio en nuestro municipio para disfrutar de los amantes de una música que va ganando cada vez más un mayor número de adeptos en la Comunidad de Madrid. Un festival que se inicia el 15 de junio y hasta el 21 y que popularmente todos lo conocemos ya como Móstoles a todos ya organizado integramente por el Ayuntamiento de Móstoles a través de la Concejalía de Educación y Cultura y desde luego estamos en condiciones de decir que es un festival que va ganando peso año tras año en los circuitos jazzísticos de nuestro país. A continuación voy a pasar la palabra a Ferran Barén Ruiz como director del Centro de Arte 2 de Mayo para ver qué sensación puede producir y supone la visión de las participaciones que centro en el marco del festival de jazz. Buenos días, muchas gracias Mirina por la invitación, Daniel. Para el Centro de Arte 2 de Mayo ser uno de los seres que acogen el festival de jazz de Móstoles me parece una gran oportunidad para el Centro. El Centro de Arte 2 de Mayo tiene un compromiso con la contemporaneidad y con manifestaciones culturales más actuales. Nuestro espacio de trabajo es específicamente el de las artes visuales pero todas estas relaciones que se pueden establecer con manifestaciones musicales a las que nosotros mismos damos mucho acento también pues forma parte realmente del trabajo de un centro de arte. para nosotros además la llegada del festival no está aislada el centro está programando todo el verano actividades en la terraza muchas de ellas musicales aunque se extienden al cine, al performance a las que yo creo que son un poco más difíciles de definir aquí está Pablo Martínez que podría dar más detalles de la formación de la terraza además cae precisamente una semana de intensa actividad tendremos a vosotros el miércoles y el jueves y el sábado y además creo que para eso el centro está dotado de un espacio tan tentador como es la terraza a quien no la conozca os invito a que vengáis al concierto a ir a conocer la terraza es un lugar realmente privilegiado porque es un espacio al aire libre y al mismo tiempo pues separado y con una misión realmente inesperada yo creo que de la ciudad. Con tercera vez para el festival de Charles de Busteres estuve el año pasado con Mauricio de Castro y este es con la Big Band de Bar Sands y es un placer enorme para mí estar con ustedes y lo que me gusta del festival de monstruos es que tiene una gama amplia de estilística de música todos vienen bajo la categoría de jazz pero tienen jazz de Brasil, de Cuba, de Estados Unidos, de Francia y lo que dijo antes a un precio bastante bien popular o sea puedes encontrar grandes artistas grandes colegas míos de todos los años con John Farris yo tocaba en el año 83 y con Jerry González también y la oportunidad de inaugurar el festival es un honor para mí si una de las misiones que tenía el Centro Alto Contemporáneo era traer la singularidad lo extraordinario el valor añadido en la calidad y en la cultura de nuestra ciudad el Centro Alto Contemporáneo lo está consiguiendo creo que hay que felicitaros a todos los que componéis ese Centro Alto Contemporáneo Sobre todo en las... El Centro Alto Contemporáneo o el Centro Alto Contemporáneo su